Hola amigos y amigas, estamos en otro video más porque no estamos en el Rocket League Ya vamos, me metí a... Ay, ¿qué estoy haciendo? Se atrabó Pero bueno, estamos en el Rocket League Me metí una partida así, publica lo X Porque dije, porque no Pero antes de empezar vamos a contar un chiste super cagadísimo Ahí no llegué Estaré muy pendejo Pero no tan pendejo como los güeyes que compraron Fall Guys Se ría carcajadas Y se termina desuscribiendo del canal No, no hagan eso, por favor No mami, no llegué Le pegué al güey, pero no llegué yo Va a ser mamada si nos meten gol nomás porque entré yo, ¿no? Sería muy culero de mi parte Yo quiero hacer el chinga tu madre gol Ese, ese video de Tik Tok Ay pendejo Fíjate idiota A ver Nos van a meter gol No No en mi guardia, hijos de puta No en mi guardia, hijo de puta Pendejo No llegó Estúpido Ahí No, 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 no Vámonos En cara a Messi ¿Qué estoy haciendo? No sé, ¿qué estoy haciendo? Mira, gol Gol Chinga tu madre si eso no es gol Pues, chinga mi madre, efectivamente Ya, el hijo de Cristiano Ronaldo está más mamado que yo, eh, banda O sea, ya me agüité Disculpen, debo visitar el baño de hombres Esta canción va dedicada para Esta canción va dedicada para una Dedicadísimo Dedicadísimo Bebé, yo no te boté Bebé, tú no me botaste Yo te boté, baby Yo, qué buena asistencia, papi Chinga tu madre, gol No, es que pendejo se me olvidó En el minuto Bueno, en el segundo Veinte Roque Revivió, cabrones A ver, me toca Toma Mira, golazo, papi Mira, mira, mira Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol Todo calculado, te lo juro Todo calculadísimo Mira, vamos a echarnos otra partida Porque esta fue ya casi, casi a minutos A, qué faltaba de minutos ya Ah, ah, bueno Me encanta que me exploten, te lo juro Me encanta que me exploten Negros, este, en 1680 Sí llego, sí llego No llegué Vamos por otra partida, gente Ganamos Mira, 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 mira Oh my god, se atrabó Estamos en otra partida Mi gente hermosa, chula, preciosa Y nos van a meter gol Oh my god, sí No llegué No tomé el turbo Ve Verga Un explotó Ah, sí, cierto Se me olvidaba Va a salir un jueguito Llamada Multiversos De Warner Bros Se ve que va a estar cool La verdad es que a mí me Me encantó el tráiler Va a aparecer Shaggy Batman Y Fin en humano Así que pues la verdad A mí Pues te soy sincero Me tiene Fascinado ese Ese juego Y eso que todavía Ni lo he jugado Así que es una cuenta regresiva Y lo vamos a jugar Obviamente Lo voy a subir al canal Pero Pero Este Si no sabes ¿Qué es eso? Oye amigo ¿Vives en una roca? ¿O qué te da a ti por Por no saber que es Multiversos? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó Voy yo 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 Nos van a meter otro gol así Y va a ser una tremenda humillación No Ah Es idiota Lo iba Iba a meter gol Tú Es del Giers Es uno del Giers A ver A ver Vamos a salir Y Hijo de puta No oye Pero yo no soy balón Y yo Ah no llegué Pero Mira Si no sabes Qué es Te lo voy a resumir Solamente en En cinco palabras Super Smash Bros Pirata Ah mira Qué gol Mira qué gol Me cagué Tranquilos Les voy a hacer El sexo a ellos A ver Tengo una idea Vamos a Es que mira Va a tomar un tiempecito Lo que voy a poner Pero Mira Las entré Me le va Y No Me pegó este güey No ¿Por qué me pegas? No Al bullying Compañero Toma Otro gol Mira Vamos a hacer esto A ver Vamos a ponerlo Vamos a poner lo siguiente Ah No Ah no Ah ¿Cómo? Ah era con esto ¿No? Ajá Vamos a Vamos a poner esto El que meta gol El Ahí El Que Meta Gol El que meta gol Es Guy Oh Explotaron a alguien A ver A ver A ver si Ojalá Ya no metan goles Estos güeyes Ahorita meto yo Va a ser una pendejada Si yo meto gol Está chistoso Vamos a poner Gracias El que meta gol Es Guy A ver si hay No sé Españoles O Hablan español Bueno Ojalá Mira Vamos a hacer una Bueno A ver Ah pues yo voy a ser No Es que no Yo no quiero ser gay Mira Es gay El Puj Es Puj Puj 800 No ¿Qué? 86 25 8625 8625 Mr. Puj Bueno Buen disparo Le dicen O sea que Que es puto Como pueden ver Casi casi Nos están empatando Y solo quedan 30 segundos Porque pues No quería hacer El video tan largo Porque pues Que hueva editar ¿No? La neta Ah Así que Solo quedan 20 segundos Y estoy con los nervios De punta Te lo juro Mira ese güey Es un pro No 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 me digas Que en 10 segundos Van a meter el gol Sería como una Pendejada nuestra Pero No lo creo Así que Baile de festejo Ganamos Espero te gustó mucho este video Si fue así Regalame un gran like Suscríbete para más Compártelo con tus amigos Y bueno Vamos a jugar Ah también Paul Grimes Que está gratis Pero Es un chiste Nos vemos en otro Próximo video Adiós Adiós